Bienvenidos a la más completa información deportiva. En las divisiones inferiores del Corturoá se iniciaron los trabajos pensando en lo que será una nueva temporada. Bueno, al igual que el año pasado, este año la cantera va a estar con las categorías sub-20, sub-17 y sub-15. La categoría sub-17 es la que primero inicia, debe estar iniciando más o menos en el mes de febrero. Después inicia la categoría sub-15 en marzo y la que se demora un poco más es la sub-20. El equipo Corazón espera abrir la categoría sub-13 para complementar este proceso deportivo. Para complementar la participación en estas tres categorías, vamos a iniciar el proyecto con la categoría sub-13, en donde la idea fundamental es iniciar el proceso con chicos cada vez más pequeños para que tengan la oportunidad todos los chicos de Tuluá, todos los chicos de los municipios cercanos, la posibilidad de llegar a Cortuluá y poder tener esa vivencia desde la sub-13 para que finalmente podamos llevar un proceso bien llevado hasta el equipo profesional. Cabe recordar que en el 2018 la categoría sub-17 de Cortuluá quedó campeón en el torneo nacional y la sub-15 quedó subcampeón.